Música Música Yañeñu a un peyabé Música Aúpe Norte Piro Música 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 Dere teica en el peité, eres tu madre y tu son Hacia ti, eres po' donde fue a Eka, tú eres Sayuá, vas a ser tú, andes de ejer, sayo, pero Añando y que ya se va a morar, por el cotete